¡Suscríbete al canal! 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 Que de hecho, pues, es... Ay, está malito. A ver, chécale su hombrito, a ver. Ay, pobre, chécalo, a ver, dime si está... Arregláselo, Femina, por favor. Lo bueno es que no más es el hombrito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Otra cosa ya no, ¿verdad? No. ¿Qué pasó? ¿Lo pensaste, verdad? ¿Lo pensaste cochino, sucio? Está guapa, ¿verdad? Sí, está guapa. ¿La contratarías para la lucha libre y para que te presente? Claro que sí, como de cara. ¿Ya agarraste chamba, hija? Claro que sí, ahí va a estar presente. Ahí va a estar. Muy bien, ¿me decías? Pues, una lesión, la verdad que, pues, creía que no iba yo a quedar bien de lo que es el hombro. Pues, prácticamente nada más fueron una lesión de seis, casi un año. Entonces, pues, regresamos, aquí estamos. Hubo secuelas, pero estamos y creo que quedamos bien y seguimos adelante y demostrándole a la gente y dándole buen espectáculo a la gente bonita que paga un boleto, que se lo merece. Y, pues, que más, brindarle un buen espectáculo y, pues, que salgan satisfecho de los eventos. Pues, qué orgullo porque eres un gran luchador tabasqueño, igual que Benny, un gran músico de Tabasco. Gracias por haber estado con nosotros en Foro Espectacular. Los esperamos muy pronto. Recuerden que este es un foro abierto para todos los artistas de Tabasco y, por qué no, del mundo. Y, bueno, si me permiten, les vamos a hacer entrega de un reconocimiento, por favor, Femina. Primero el de Benny Lancar, por favor, entregale su reconocimiento de parte del programa. Y a Mega Steel, por favor, gracias por haber venido a este foro espectacular. Y, bueno, yo quisiera despedirme con un gran video musical. Sí, claro, que se escuche el aplauso. Gracias, querido público de Visage Night Club, a quien agradecemos, por supuesto, por habernos recibido en sus instalaciones. Recuerden, grandes promociones, música muy buena de una gran orquesta cubana. Y, por supuesto, conceptos diferentes cada noche los esperan aquí en Visage Night Club. Y también le mandamos un saludo a los amigos de Estudio 57, que ellos son los que visten aquí esta hermosura de Femina. Muchas gracias. Y, bueno, vamos a despedir con esto que es un videoclip de la ardilla. ¿Cuál va a ser, mi querido ardilla? Se llama el Zucu Zucu. El Zucu Zucu. Y esto fue Foro Espectacular. Échale, primo. Así de mamá. ¡Qué barba! Este es un ritmo caliente pa' gozar. El que lo baile sé que le va a gustar. Este es un ritmo caliente pa' gozar. El que lo baile sé que le va a gustar. Se baila suelto, abrazadito y con sabor. Todo tu cuerpo enseguida entre calor. Se baila suelto, abrazadito y con sabor. Todo tu cuerpo enseguida entre calor. Zucu Zucu. ¡Qué rico Zucu Zucu! Y lo bailas con tu pareja a gusto. Zucu Zucu. ¡Qué rico Zucu Zucu! ¡Y la ardilla te toca el Zucu Zucu! ¡Zucu Zucu! ¡Qué rico Zucu Zucu! Y lo bailas con tu pareja a gusto. Zucu Zucu. ¡Qué rico Zucu Zucu! ¡Y la ardilla te toca el Zucu Zucu! ¡Otra vez! ¡Todo el mundo a bailar en Zucu Zucu! ¡Vamos! ¡Rico! Este es un ritmo caliente pa' gozar. El que lo baile sé que le va a gustar. Se baila suelto, abrazadito y con sabor. Todo tu cuerpo enseguida entre calor. Zucu Zucu. ¡Qué rico Zucu Zucu! Y lo bailas con tu pareja a gusto. Zucu Zucu. ¡Qué rico Zucu Zucu! ¡Y la ardilla te toca el Zucu Zucu! Zucu Zucu. ¡Qué rico Zucu Zucu! Y lo bailas con tu pareja a gusto. Zucu Zucu. ¡Qué rico Zucu Zucu! ¡Y la ardilla te toca el Zucu Zucu! Zucu Zucu. ¡Qué rico Zucu Zucu! A bailar este ritmo es Zucu Zucu. Zucu Zucu. ¡Qué rico Zucu Zucu! ¡Y la ardilla te toca el Zucu Zucu! Este es el ritmo inconfundible. ¡El ardilla de los teclados! Zucu Zucu. ¡Qué rico Zucu Zucu! ¡Y lo bailas con tu pareja a gusto! Zucu Zucu. ¡Qué rico Zucu Zucu! ¡Y la ardilla te toca el Zucu Zucu! Zucu Zucu. ¡Qué rico Zucu Zucu! ¡Y lo bailas con tu pareja a gusto! ¡Rico Ardilla! ¡La villa de los teclados! ¡Y ahora! ¡Ahora sí! ¡Otra vez! ¡Zumale Negra! ¡Mueve la cadera! ¡Zum, zum, 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 zum! ¡Roso! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Ja, ja! ¡Piu, piu! Zucu Zucu Zucu. ¡Qué rico Zucu Zucu! ¡Y la ardilla te toca el Zucu Zucu! Zucu Zucu. ¡Qué rico Zucu Zucu! ¡Y lo bailas con tu pareja a gusto! Zucu Zucu. ¡Qué rico Zucu Zucu! ¡Y lo bailas el rico Zucu Zucu! ¡Rico Ardilla! Zucu 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 Zucu.